Estuvimos probando la semana pasada, el auto funcionó muy bien, así que vamos con el mismo equipo, con el mismo preparador, sí con aires nuevos, porque obviamente un año que comienza siempre genera otras expectativas y bueno, con muchas ganas de arrancar. ¿Con qué número vas? Vamos a un número 13, nos tocó el 13, es optativo, si uno quiere lo elige o no, pero bueno, yo para mí el año, el número 13, el 2013, mi hijo nació un día 13, Valentino, así que yo creo que va a ser mi año, yo creo que para mí por lo menos es un número que me ha dado mucha satisfacción. Al auto un repaso en general, después que terminó el año, se desarma íntegro y bueno, de ahí se analizan todos los elementos, se cambia lo que hace falta, se trabajan los kilos, digamos, durante el año se va haciendo pintura y detalles que se van reparando y siempre termina el año con algunos kilos de más. Se peló íntegro, se hizo todo nuevo a pintura nuevamente y se hizo un repaso en general, qué fue lo que probamos para ver cómo estaba, inclusive en este receso siempre el equipo tiene cosas nuevas para ir desarrollando, para ir probando, que fue lo que hicimos y bueno, estamos en condiciones de decir que pudimos mejorar un poco como terminamos el año pasado, así que eso nos da cierta ilusión y expectativa para este año. El 2012, ¿qué te dejó? ¿Sabor agridulce? Fue muy bueno, estuvimos altibajos, pudimos ganar la carrera más importante, creo que de la historia del turismo de carretera, ingresar a la Copa de Oro, pero bueno, no se cumplió el objetivo en esa última instancia que era tratar de pelear el título, pero de cinco carreras en tres rompimos motor, así que nos olvidamos de luchar. Una lástima, eso fue lo que empañó un poco el gran año que tuvimos, fue un año regular donde veníamos muy bien, hasta en esa última parte donde realmente se nos complicó y nos dejó vacíos, pero bueno, con expectativa y las mismas ganas de este año de poder dar lo mejor y traernos buenos resultados. ¿La meta cuál es? ¿El objetivo a cumplir? Y fundamentalmente en esta primera parte es sumar puntos y entrar a la Copa de Oro. La Copa de Oro es la pelea del campeonato en las últimas cinco carreras, así que es el objetivo fundamental que nos pusimos el año pasado, que lo pudimos cumplir y bueno, vamos por eso. Vamos a tratar en todas las carreras de sumar puntos a regular y tratar de ingresar y después, bueno, obviamente que para ser candidato al título hay que ganar una carrera y sumar varios puntos en ese final, así que ese es el objetivo. ¿Cómo lo ves al circuito de Mar de Ajó? ¿Cómo te ha ido en otras carreras? Bien, la verdad el circuito siempre me ha tratado muy bien, así que vamos con expectativas. Aparte donde probamos en el circuito de La Plata son circuitos muy similares, el auto se mostró muy confiable, muy bien, así que creo que si no se complica nada estamos para pelear ahí adelante entre los diez primeros. ¿Cuál es el piloto, el rival a vencer? Yo creo que son varios. Fue un año, el año pasado, duro, muy competitivo, donde hubo muchos cambios de figuritas en la punta, pero hay yo creo más que nada equipos, estructuras fuertes, bueno, en la cual yo estoy, el doble, compartimos estructura con Nortelli, con Fontana, este año nuevamente con Pernilla, que se incorpora. Después está el equipo de Canapino, que también está Canapino y Ledesma, o sea que hay varios. Rossi, para no olvidarnos de un piloto también importante, de la marca, ¿no? Y después hay varios más, que también están fuertes, se han preparado muy bien. Así que va a ser un año difícil, siempre el año que comienza uno trabaja para estar mejor, porque se va poniendo cada vez más difícil, más competitivo, así que esperemos que podamos funcionar bien, pero sabemos que no es fácil.